No voy a defraudar en este impirenato a nadie, así lo voy a hacer, querido alcalde, así lo voy a hacer, mi querida familia. Y pido a cada colega concejal que me ayude, trabajemos, trabajemos unidos, trabajemos por Santa Cruz, trabajemos por lo que se viene. ¿Qué mejor escenario, amigos de Bolivianos por el Mundo, para entrevistar a la primera autoridad edil de Santa Cruz de la Sierra en este nuestro paso por la bella ciudad capital oriental? Bueno, arquitecto, ¿verdad? Angélica Sosa. ¿Cómo está? Mucho gusto de tenerla aquí en Bolivianos por el Mundo. Bueno, gracias a su programa, don Víctor Hugo, y por darme la oportunidad de expresarme desde este lugar, que es el corazón de la ciudad, la Plaza 24 de Septiembre. Hoy, un poco triste, siempre estoy alegre, acabamos de hacer una capilla ardiente a una colega concejal que se la llevó el COVID y sufriendo por esta situación, pero también con la fortaleza, con la fe, con toda la logística para poder decirle no al coronavirus. Desde Santa Cruz de la Sierra estamos haciendo los mejores y mayores esfuerzos. Agradezco que me dé la oportunidad de esta conferencia y expresar nuestra amistad, nuestro cariño, nuestro trabajo permanente por los vecinos. Y que Dios bendiga a Santa Cruz, bendiga a Bolivia, para que entre todos le digamos no a esta plaga que hoy tiene tan triste a la humanidad. Prácticamente el mundo está de rodillas, Europa paralizada, Estados Unidos cuenta por miles los muertos. Y no vamos a escapar de esta realidad, señora alcaldesa, de manera tal que la recomendación es muy importante. Y usted está haciendo una campaña de los barbijos, precisamente, ¿verdad? Así es, y vuelvo a recomendar a cada vecina, vecino, a cada compatriota boliviano, el uso de barbijo hoy protege la vida. Yo no usaba lentes, uso lentes, es otra forma de protegernos, mantener una distancia. Como ve que estamos caminando. Claro, ahí estamos, hay distancias, hay distancias. Pero todos tenemos una distancia social y desinfectarse las manos de forma permanente. Si esta fuerza común se transforma, porque mucha gente habla de cuarentena rígida, de cuarentena dinámica, yo hablo de la cuarentena ciudadana. Proponernos los ciudadanos en aplicar estas medidas para que la gente siga trabajando, pero la gente tenga salud. Yo realmente a Santa Cruz de la Sierra, que ahora soy alcaldesa interina, reemplazando al mejor alcalde de la historia de esta ciudad, nuestro querido ingeniero Percy Fernández Áñez, no quiero volverla a ver encerrada, pero si hacemos un propósito común, si entre todos nos proponemos a las restricciones que hoy tiene la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los pequeños sacrificios, vamos a salir adelante y vamos a aplanar esta curva. Yo deseo felicitarla personalmente porque en Europa, en Suiza, donde recibimos, el alcalde, el presidente de la República camina con usted, así en la plaza principal, se va a tomar un café, comparte con los ciudadanos. Esa es una forma de hacer democracia directa. Les felicito que tenga éxito en su campaña y nada, despedirse de todos los cruceños, de todos los bolivianos, que le ven a través de Bolivianos por el Mundo. Muchas gracias, señora Sosa. Bueno, gracias al programa Bolivianas por el Mundo, así somos. No solamente caminamos, estamos con los ciudadanos, porque esa es la expresión democrática. Las puertas y ventanas del gobierno municipal se han abierto al pueblo. Es una forma de decir, estamos acá, venga. Solamente dependemos de la cercanía a nuestra gente y bueno, y es la forma de trabajar con el corazón. Trabajar con el corazón es una de las acciones que hace esta servidora, que forma parte de un equipo. Saludo al pueblo boliviano, a los cruceños y al mundo que nos ve a través de su programa. Muy feliz de esta entrevista. Muchísimas gracias, señora Angélica, y si habla con el señor alcalde, mi deseo ha sido conocerlo, ojalá pueda, y dígale que ha sido un gran y excelente alcalde. Muy, muy, muy bien. El saludo de despedida y muchas gracias, señora alcaldesa. Gracias. Muy amable. Muchas gracias.